Hola, continuamos trabajando con nuestro plan número 5, Crecer con Salud. Estaremos desarrollando la actividad número 3, Unidades de Longitud, que pertenece al día número 2. En esta actividad vas a relacionar medidas expresadas en distintas unidades de longitud y a utilizar expresiones decimales. En la primera tarea, titulada Unidades más pequeñas que el metro, vas a conocer cuáles son esas unidades y cómo se representan. Por ejemplo, la primera rayita, esa longitud representa un milímetro. Ahí está. La raya del 1 es la longitud que representa un centímetro. Y la raya del 10, esa longitud representa un decímetro. Luego les pide que tomen un hilo largo que tenga por lo menos tu altura. Sin usar la regla, estima cuánto es un metro de longitud y corta el hilo donde creas que hay un metro. Del resto del hilo, corta tres trozos más. Uno de un decímetro, otro de un centímetro y uno de un milímetro. Toma la cinta métrica y un hilo largo de otro color. Mide y corta trozos de un metro, un decímetro, un centímetro y un milímetro de hilo. Y observa la diferencia de largo entre las tiras que estimaste y las que mediste. En la tarea número 2, les pide que miren la cinta métrica y que respondan cuántas veces cabe. Por ejemplo, cuántas veces cabe un milímetro en un centímetro. Miren aquí. Si lo contamos, desde el milímetro hasta el centímetro cabe 10 veces. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Lo van a observar, lo van a contar y van a responder estos espacios en blanco que están aquí. Luego tienen una tarea número 3 que se titula distintas formas de expresar longitudes. Entonces deben leer atentamente el enunciado porque les dice que un centímetro cabe 100 veces en el metro. Por eso decimos que el centímetro es la centésima parte del metro. Entonces aquí les da el ejemplo cómo realizar esa tarea. Por ejemplo, un centímetro lo vamos a dividir entre 100 porque cabe 100 veces, ¿verdad? Entonces tendremos en metro 0.01 metro. Aquí le da otro ejemplo. Dice, si tengo que relacionar 3 centímetros con 1 metro, puedo escribir que 3 centímetros es igual a 0.03 metros. Aquí tienen otro ejemplo con el 35 con el cual obtenemos 0.35 metros. Ahora les pide que piensen en una longitud de centímetros inferior a 99 centímetros y que completen la frase que sigue. Que dice, si tengo que relacionar, por ejemplo, 50 centímetros con 1 metro, puedo escribir que es igual a, vamos a ver. Aquí yo tengo anotado en mi cuaderno que voy a ver a cuánto equivale 50 centímetros en metros. Pero para eso tenemos que hacer lo siguiente, es decir, esos 50 centímetros, pues yo lo voy a dividir entre 100 para ver cuántos metros yo voy a obtener. Y lo vamos a hacer de este lado. 50 entre 100, sabemos que eso no contiene, agregamos 0, un punto y un 0 de este lado. Y decimos que 500 pesos, si lo dividimos entre 100 personas, sería 5. 5 por 100, 500 y me queda 0. Así que puedo decir que eso es igual a 0.5. Ahora bien, vamos a seguir con esta tarea número 3. Entonces, y ahora nos dice que un decímetro, es decir, para yo tener un decímetro en metros, debo saber que un decímetro en un decímetro cabe 10 veces, cabe 10 veces el decímetro en el metro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, si yo tengo un decímetro, lo divido entre 10, porque cabe 10 veces en el metro, y eso me da 0.1 metro. Aquí tiene algunos ejemplos que ustedes pueden leerlo, y deben completar esta frase acá. Si tengo que expresar 4 decímetros, eso es lo que yo voy a colocar ahí, pero ustedes van a colocar, por ejemplo, que sean inferiores a 99 centímetros, quizás 6, 5 decímetros, para obtenerlo en metro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí se dividen esos 4 entre 10, y obtenemos en metro lo siguiente. Vamos a dividir 4 entre 10, que sabemos que no contiene, agregamos 0 y un punto, y aquí agregamos 0, y decimos que 40 pesos dividido entre 10, por ejemplo, nos daría 4. 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, y me queda 0. Es decir, que obtengo 0.4 metros, si lo divido, esos decímetros. Ya aquí tienen otra tarea, que es la número 4, y se titula midiendo longitudes. Nos dice lo siguiente, mide en tu cuerpo las longitudes que se te indican en la silueta. Completa el cuadro. Miren aquí, por ejemplo, la primera, que es el ancho del hombro. Ustedes van a tomar la cinta, y van a medir de hombro a hombro. Van a poner la medida en centímetros, y luego la van a colocar esa medida en metro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Supongamos que ya medí mis hombros, y que esa medida es de 40 centímetros. Y yo quiero llevarla a metros, porque es lo que me piden. Entonces, vamos a ver. 40 centímetros. Sabemos que el centímetro cabe 100 veces en el metro. Entonces, vamos a dividir 40 entre 100 para saber cuántos metros vamos a obtener. 40 entre 100 no contiene. Agregamos 0, punto, y 0 de este lado. Y decimos, 400 pesos para 100 personas. ¿De a cuánto le corresponde? De a 4. Vamos a ver si es cierto. 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. Y 4 por 1, 4. Me queda de esta forma. 0, punto, 4. Entonces, aquí si yo puse 40, como hice la división allá, de este lado coloco 0, punto, 4. Cuando ustedes vayan a medir el ancho de la cadera, que lo coloquen aquí, ya saben que siempre van a dividir eso entre 100, y el resultado lo colocan aquí. Eso es todo lo que tienen que hacer el día de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. ¡Gracias!